excelente día jueves ya 8 de abril del 2021 pues vamos a recorrer esta avenida que ya tenía ganas de grabar la río de la magdalena rumbo hacia san ángel aquí en esta alcaldía de el sur de la cdmx cabe mencionar que esta avenida se tiende a ciertas curvas así que modera tu velocidad si andas por aquí esta está muy cerca de lo que es el metro barranca del muerto y te saca te entronca hacia lo que es anillo periférico sur cabe mencionar que hay varias instituciones aquí de gobierno como lo es el índice y entre otras está muy bonito esta zona por aquí es la verdad que es el sur de la ciudad de méxico y están excelentes condiciones muy bien ubicado y demás te encuentro también aquí el banco del bienestar la clínica o más bien hospital regional del ims no te les voy a decir cuál es muy grande ese instituto de ese este hospital general hospital de gineco obstetricia 4 luís castelano castelazo ayala y aquí te lleva hacia lo que es jardines de pedregal paseo del pedregal y demás colonias de el sur que ya más adelante iremos reportando poco a poco debe de tener cuidado aquí porque hay mucho policía de tránsito y eso es bueno porque habilita el tráfico vale evita meterte en sentidos contratos de las calles y demás cdmx aquí en la alcaldía tlalpan y álvaro obregón también el divino entre paréntesis el sangre suicida te saluda comparte gracias